La vida te la pintan como quieren, perfecta, eso está claro Un chalet de lujo y un cochazo, mucha ropa, mucha fiesta y poco dar el palo Pero esa vida solo la llevan los que roban, los que están en el comando Que son cientos, pero no están viendo que ellos solo se están hundiendo Y este país no está creciendo, cada vez más gente en paro Más gente en la calle y ellos vengan a subir los precios Todos tratando de convencer a esa gente con mentiras Solo vemos cosas trágicas, pero mira, no se habla de la verdad Y mira que cada vez queda menos agua No se habla de que la luz sube y el pez gordo crece De que los que no tenemos no crecemos Solo vivimos para trabajar y para pagar al rico Pero el pobre donde queda, queda perplejo Feliz por llegar a fin de mes, por ver que sus hijos pueden comer Que la vida no es gastar y sonreír, no es viajar y ser feliz Da vida para el pobre, es tener trabajo y salir adelante No ir de compras y gastar en souvenir Y es así, la gente me daba azo vergüenza por ver de lo que van Que van de que venden, pero van a pillar y le estiman sin más Tú quieres contenido puro y estás que te sostienes Vas caminando y no ves a fieles, solo ves caras falsas Gente personalizada por esos personajes públicos Por hacerte ser lo que ellos quieren, no por ser la persona que tú quieres ser Ves a gente rumbear parándose a pensar, diciendo quiénes serán Gente sin estilo propio, rapeando sin más Solo por modas pasajeras, diciendo que controlan y se creen actio man Luego van de Alcapones en su barrio Se creen que tienen cojones, pero no les ves cuando hay que dar la cara Siempre están corriendo, se van huyendo Como esa mujer que huye, huye porque está sufriendo El Estado no hace nada y hace daño Porque te hablan de evitar, pero no evitando sus leyes y hacen daño Hablan de igualdad y la mujer tiene menos salario Hablan algunos de subirse a cenarios Hablan de que tienen y después se compran la ropa en el mercadillo Díselo chiquillo, si quiero lo pillo Y yo, yo vengo fuerte matando al grillo Y madre mía, si estoy que lo rompo Diciendo verdades a pares y no me corto Porque el que corta siempre acaba mal Tú me dejaste ir y ahora tú me vienes a buscar Quéreme más, me decías Ahora yo te digo, quírete más Porque no me merecías Y tú ya creías que me tenías Pero yo ya veía que no Ahora yo me voy de par y me lo paso mejor Cerro rayadas, mi bro Solo fumadas y borracheras sin control Subiendo a lo más alto cuando quiero Para ver quiénes están abajo y darle la mano de nuevo No me gusta ser un creído, pero sí que me crean Quiero que me quieran por lo que he sido No por lo que he conseguido Quiero ser alguien feliz, alguien con trabajo, casa Y una mujer que me quiera No quiero la típica que te encuentras por ahí Con novio y poniéndose hasta arriba Con el que pilla Si me pusiera a hablar muchos iban a reír Por cosas trágicas que pillo ni imaginé Tan solo me callé Porque de qué sirve hablar y meter mierda Para ser otro como los demás No que va Yo paso de esos rollos Prefiero pensarlo en casa Con mis cocoyos Y hartan más reír de esos pollos Lo más gracioso es que sin conocerte Habla mierda de ti Luego te ven y te saludan Y con sus compis te quieren fuera del país Y con sus compis te hechos de puta Y con sus compis te hechos de puta Y con sus compis te hechos de puta Y con sus compis te hechos de puta